Ven, 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 ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo de Dios Llénanos, llénanos de tu presencia, llénanos de tu potencia maravillosa Dios mío Llénanos de tu gracia divina, levanta esa mano y deja que el Espíritu de Dios te ministre en esta mañana Diga al Espíritu de Dios ven a mi vida, diga al Espíritu de Dios ven a mi vida Diga al Espíritu de Dios ven a mi vida, diga al Espíritu Santo de Dios ven a mi vida Ven, ven, ven Espíritu Santo de Dios Lléname de tu presencia Lléname con tu presencia Dios mío En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre poderoso En el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor Te alabamos Dios mío Te alabamos oh rey Te exaltamos poderoso Dios de gloria Te exaltamos poderoso Dios del cielo Te damos a ti toda la gloria Toda, toda, toda la gloria papá Toda la gloria, toda la gloria Para ti Señor amado Oro Señor por la salud de todos Vamos, vamos, vamos Vamos a orar por tu salud en el nombre de Jesús Que se rompa la maldición Que se rompa la enfermedad Esa maldición Llamada enfermedad Se va de tu cuerpo Se va, se va de tu vida Reprendemos la enfermedad Reprendemos la maldición En el nombre de Jesús de Nazaret Ahora, ahora los cuerpos sanos, libres, bendecidos Ese quiste, ese tumor se va, se va Se va de tu cuerpo Esa maldición se va de tu cuerpo Es en el nombre de Jesús de Nazaret Es en el nombre poderoso de Cristo Jesús Es en el nombre poderoso En el nombre glorioso de Cristo Jesús Aleluya Oh gloria, oh gloria, gloria, gloria Gloria a tu nombre Jesús Oh gloria a tu nombre Jehová Oh gloria a tu nombre Jesús Oh gloria a tu nombre Jehová Oh gracias, gracias, gracias Señor Todos aquí en bendición Declaro Señor prosperidad Declaro bendición donde pongas tu mano Te declaro bendecido Ungido, libre, 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 libre Ahora, a ti te digo Espíritu de opresión Suelta los cuerpos ahora Todos los que hoy vinieron oprimidos Están siendo libres, libres, libres Esa opresión se va de tu cuerpo Esa opresión se va de tu vida Se va, se va, se va Se va esa maldición llamada opresión Se va, se va esa maldición llamada opresión Se va de tu cuerpo, se va de tu casa Se va de tu vida en el nombre poderoso En el nombre poderoso de Jesús De Nazaret En el nombre poderoso de mi Cristo Jesús Aleluya Oh aleluya Oh gloria, gloria, gloria a tu nombre Jesús Oh gloria a tu nombre Jehová Fuego de Dios desciende ahora Fuego de Dios desciende ahora Poder de Dios desciende Poder de Dios obra Poder de Dios obra Poder de Dios obra Rompe las maldiciones Dios mío Rompe las ataduras Dios mío Rompe las ligaduras oh Dios del cielo Rompe las ligaduras oh Dios de poder Oh Dios de poder, aleluya Oh Dios de poder, aleluya Oh Dios de poder, aleluya Oh Dios de gloria, aleluya, aleluya Oh santo, santo, santo Fuego de Dios desciende Fuego de Dios desciende Fuego de Dios desciende aquí Fuego de Dios desciende aquí Fuego de Dios desciende aquí Desciende tu gracia Desciende tu gloria maravillosa Dios mío Desciende tu gloria poderosa Dios del cielo en el nombre de Jesús De Nazaret es en el nombre de Cristo Jesús a ti te alabamos Dios mío A ti te alabamos A ti te damos la gloria Señor Oh Dios mío todos bendecidos Ese miedo ese temor esa angustia se va Se va se va se va de tu vida Ese temor se va de tu vida Esa angustia se va de tu vida Ese temor se va de tu vida Esa angustia se va de tu vida Echamos fuera todo eso demonio del diablo Toda esa preocupación se va Se va se va Estamos bendecidos Libres llenos del Espíritu de Dios Llenos de la gloria de Dios Llenos del fuego del Espíritu Santo Llenos de la gloria de Dios Levantas a manos Estás bendecida para bendecir Bendecido para bendecir Gracias 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 mi Señor Gloria a tu nombre Jesús Semana de bendición Será una semana de prosperidad Será una semana de unción Será una semana de fuego El fuego de Dios sobre tu vida El fuego de Dios sobre tu vida El fuego de Dios sobre tu vida Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a tu nombre Jesús Gloria a tu nombre Jesús Gloria a tu nombre Jesús Gracias papá Gracias padre bueno Gracias Dios del Ciel A ti toda la gloria A ti toda la gloria A ti toda la gloria Alaba lo que el vive Alaba lo que el vive Aleluya Aleluya A su nombre A su nombre Dios te bendiga mi hermano Te amo en el amor del Señor Jesucristo Dios está haciendo algo grande contigo en este día Dios está con nosotros Y si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Si Dios es contigo ¿Quién contra ti para la gloria del Señor? Estamos guarecidos por el Señor Fortalecidos por el Espíritu Santo A su nombre A su nombre Cuanto se goza en el Señor Quiero invitarte a que abra la palabra de fe en esta mañana Gloria a Dios En el primer libro de Samuel Gloria a Dios Capítulo número 1 Capítulo número 1 Capítulo número 1 Capítulo número 1 Aleluya Hay poder en Cristo Jesús Dice la palabra en el primer libro de Samuel Capítulo número 1 Hubo un varón De Ramatán De Ramatán De Ramatán De Sofín Del monte de Efraín Que se llamaba El Cana Hijo De Zoroán Hijo de Eliú Hijo de Tou Hijo de Suf Efrateo Y tenía Él Dos mujeres El nombre De una Era Ana Y el de la otra Penina Y Penina Tenía hijos Mas Ana No los tenía Y todos los años Aquel varón Subía A su ciudad Para adorar Y para ofrecer Sacrificios A Jehová De los ejércitos En Silo Donde estaban Los hijos De Eli Ofni Y Fines Sacerdotes De Jehová Y cuando llegaba El día En que el Cana Ofrecía sacrificio Daba a Penina A su mujer A todos sus hijos Y a todas sus hijas A cada uno Su parte Pero Ana Daba una parte Escogida Porque amaba A Ana Aunque Jehová No le había Concedido Tener hijos Y su rival La irritaba Enojándola Y entristeciéndola Porque Jehová No le había Concedido Tener hijos Así Hacía cada año Cuando subía A la casa De Jehová La irritaba así Por lo cual Ana lloraba Y no comía Y el Cana A su marido Le dijo Ana ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está Afligido tu corazón? ¿No te soy yo Mejor que Diez hijos? Y se levantó Ana después Que hubo comido Y bebido En silo Y mientras El sacerdote Elí Estaba sentado En una silla Junto a un pilar Del templo De Jehová Ella con Ella con Amargura De alma Oró a Jehová Y lloró Abundantemente E hizo voto Diciendo Jehová De los ejércitos Si te Dignares Mirar Entre la Afección De tu sierva Y te acordares De mí Y no te Olvidares De tu sierva Si no Que dieres A tu sierva Un hijo Varón Yo lo Dedicaré A Jehová Todos los días De tu vida Y no pasará Navajas Sobre su cabeza Mientras Ella oraba Largamente Delante De Jehová Elí Estaba Observando La boca De ella Pero Ana Hablaba En su corazón Y solamente Se movían Los labios Y su voz No se oía Y Elí La tuvo Por ebria Entonces Le dijo Elí ¿Hasta Cuando Estarás Ebria? Digiere Tu vino Y Ana Le respondió Diciendo No señor Mío No soy Yo una Mujer Atribulada No señor Mío Yo soy Una mujer Atribulada De espíritu No he Bebido Vino Ni sidra Sino que He derramado Mi alma Delante De Jehová No tengas A tu sierva Por una Mujer Impía Porque Por la Magnitud De mis Congojas Y de mi Aflicción He hablado Hasta ahora Elí Respondió Y dijo Ve en paz Y el Dios De Israel Te otorgue La petición Que le has Hecho Y ella Dijo Haya tu sierva Gracia Delante De tu